¿Cómo están? Soy Irma Mastodo, soy cofundadora de Wibu Fin y de este proyecto llamado Central de Muros. Reviviendo la tradición muralista del arte mexicano, más de una treintena de artistas nacionales e internacionales unieron su talento en la iniciativa Central de Muros, que tiene por objetivo hacer del arte un agente de cambio social. 30 murales en más de 7 mil metros cuadrados han convertido los muros del mercado de la Central de Abastos de la Ciudad de México en la galería abierta más grande de América Latina. Esto nació hace como año y medio de la mente de mi socia y mía. Yo soy experta en recuperación de espacios públicos y mi socia es experta en color. Entonces creemos, o hasta la fecha creemos que si combinas la recuperación del espacio para que la gente lo adopte como suyo, más el color, porque si tú pones un lugar con mucho color y no gris, cambias la psique de la gente y si cambias la psique de la gente le das orden y si le das orden cambias un poquito su vida. Automáticamente te das cuenta cómo cambia en muchos aspectos las conductas sociales que se presentan en la central. Pero sí donde hay murales no se ha visto reflejado con basura, no han grafiteado, no han vandalizado ninguno de los murales que ya están desarrollados y hay muchas pláticas de toda la gente aquí, inclusive algunos de nuestros carretilleros, algunos de nuestros bodegueros, ya te explican el mural. La iniciativa creada y operada por el colectivo We Do Things ha sido también recibida que la Organización de las Naciones Unidas ya se ha sumado a la segunda etapa del proyecto. Cuando supimos de esta iniciativa innovadora de la central de abasto de empezar a pintar los muros con murales, etcétera, también como forma de calificación urbana, nos decimos bueno, puede ser una excelente oportunidad para llegar a otro público para hablar de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La idea que el arte pueda servir, la fotografía es un arte también, como la pintura, varias técnicas pueda servir para llegar a la gente, transmitir conceptos, hablar, no solo digamos al lado racional sino a nuestras emociones. Esto es la gran, digamos la cosa fascinante de este proyecto. Nosotros también traíamos como objetivo cuando llegamos a trabajar a la central de abasto que se convierta en un punto de interés turístico de la ciudad y del país. No es posible que el mercado más grande del mundo y que está aparte en nuestro país y que está en la Ciudad de México no sea considerado un punto de interés turístico. ¡Gracias!